Sí, efectivamente, en la gobernación somos parte de invitados especiales por parte de la señora Jefa Política, venidas que han exaltado el rol de la mujer directamente en los diferentes puestos que se encuentran cumpliendo dentro del gobierno aquí de Mandaví. ¿Cuál es la acción que han hecho aquí, que han realizado? Es un agasajo direccionado a las personas que se encuentran ocupando unos puertos específicos, de pronto indispensables en este momento, y nos damos cuenta que cada día las mujeres están ocupando un puesto fundamental y un rol específico dentro de la sociedad. ¿También han entregado presentes a las mujeres de policía? Efectivamente, fue una invitación para todas las mujeres que se han destacado dentro del ámbito político, social y netamente policial, las cuales han sido agasajadas por parte de la gobernación.